hola curiosos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el día de hoy traemos lo que es la nueva agenda semanal en el cual se viene súper épico con muchísimos eventos como la nueva luz royal de diamantes más un evento de descuento en lo que es la incubadora de world picker y también estará llegando lo que es la nueva incubadora de ropa hablaremos de lo que es la llegada del nuevo pase boya del mes de abril más nuevos emotes y nuevos eventos así que no olviden suscribirse curiosos y apoyar con un épico like y vamos comenzando con el vídeo curiosos y comenzando curiosos con el día miércoles tendremos lo que es la llegada de la nueva luz royal de diamante con este skin masculina que se viene en unos tonos dorados con negro y se ve épica curioso y para el día jueves curioso tendremos la llegada del descuento en la incubadora de world picker así que vamos a aprovechar este descuento para sacar nuestra skin favorita de world picker ya que esta incubadora está súper épica y llegando a la antesala del fin de semana para el día viernes tendremos lo que es una ruleta de token más una recarga curioso que estará llegando con esta misma temática de este skin de la ruleta de token tendremos la llegada de la recarga de esta mochila que se viene épica curioso al igual que esta skin para el día sábado curioso estará llegando lo que es este nuevo en mote en lo que es una ruleta mágica en el cual se viene súper épico y podemos ver por aquí lo que es la animación de lo que es este nuevo en mote como que juega con granada explosiva muy épico curioso y si quieren ver todos los emotes épicos que llegarán a free file próximamente les recomiendo este vídeo que dejaré en la descripción curioso y este mismo día sábado curioso también estará llegando lo que es el nuevo pase boya del mes de abril en el cual trae una temática como acuática a continuación curioso estaremos viendo lo que es cada una de sus recompensas y las skin en sí y como podemos curioso visualizar por aquí lo que es la skin básica del pase boya cuando lo compremos sería esta el aspecto que estará usando como que lleva burbuja todo será un tema acuático de verano esta sería la skin ya evolucionada o la skin evolutiva cuando la compremos y la tengamos o la mejoremos a lo que es a su máxima expresión se ve muy bien pero no la veo tan épica sino que se ve muy básica en comparación con otros pase boya también tenemos por aquí lo que es la skin femenina que me gusta mucho lo que es esa temática que tiene como acuática en los brazos y también tenemos como recompensa lo que es este paracaídas también lo que es el pase también tenemos esta mochila que parece tipo submarino o un respirador la podemos ver aquí en lo que es sus diferentes niveles también tenemos como recompensa curioso por aquí lo que es esta cajita de muerte que se ve súper épica con este peca y todo como dicen o pescado también tendremos esta nueva skin de lo que es este carrito acuático también tendremos esta tabla de surf que se viene épica me gustó mucho el diseño de los barcos también tendremos curioso por aquí también como recompensa lo que es esta p 90 la cual acaban de mejorar lo que es la nueva actualización y me gusta mucho lo que es el efecto y su diseño acuático que tiene curioso también tenemos por aquí lo que es este bate también con una temática acuática con un pescadito que se le ve aquí en la parte de arriba y también tendremos curioso como próximas recompensas esta granada que no se ve nada mal con una temática acuática ya que el pase boya del mes de abril viene tipo verano ya con esta temática acuática así que ustedes vayan comentando ahí abajito qué tal le parece este nuevo pase boya su diseño y qué opinan si compite con los anteriores pase boya y para el día lunes curioso tendremos la recarga de este sartén y también de esta tabla de surf tipo tigurón con la misma temática de lo que es el pase boya tipo verano tipo acuático y culminando esta agenda semanal el día martes curioso tendremos la llegada de lo que es la nueva incubadora como dato curiosos como ya ustedes saben anteriormente en temporada pasada teníamos lo que era tres skin diferente lo que eran las incubadoras pero últimamente solamente no están trayendo lo que son dos skins principales para poder optar por una de ellas o por ambas si así podemos costear o gastar todo nuestro dinero en lo que es están incubadora pero curioso por aquí le voy a estar montando lo que son las skin en sí que vendrán en esta próxima incubadora y podemos ver por aquí lo que son las skin principal curiosos que estarán llegando en esta nueva incubadora como esta dorada que está aquí que se llama paquete leopardo del fuego la cual se ve súper épica no se ve tan mal pero tiene las dos temática un tono dorado resplandeciente y también cuando tenemos lo que es también está de color azul que no tiene nada que envidiarle a lo que es la dorada así que curioso esto es todo lo que nos trae la agenda semanal de esta semana así que no olviden suscribirse y apoyar con un épico like y comenten ahí abajo qué tal le pareció el vídeo y también curiosos estaré solteando tres pases voy a próximamente así que atentos todo lo que subimos en este canal así que nos vemos en un próximo vídeo curiosos everybody knows that I'm breaking down everybody knows I ain't faking now everybody knows my heart's faking now yeah she hates me now